Sí, es Rusia, sí, es Sochi, pero hoy hemos vivido un gran premio impresionante en el autódromo de Sochi. Ha sido una carrera impresionante desde el principio a final que la ha tenido de todo. Lucha por el hidrato, infinitubre, la zona media revelada luchando contra los tops, cuando estos salían en zonas bastante retrasadas por sus acciones, etc. Y un final que con la lluvia se ha puesto patas arriba. Igual el resultado no es el que esperábamos, sobre todo por un par de pilotos que ya lo veremos. Así que vamos a ver lo ocurrido en este gran premio de Rusia. En la salida de Landon Norris partía con desventaja ya que era el primer piloto que no tenía Reufo y Carl Sainz tenía que salir bien para intentar colocarse pronto a Reufo de él antes que George Russell. La salida le salió bien a Carl Sainz, se pudo poner a Reufo de Landon Norris y llegando a la primera curva. En paralelo por el exterior frenó más tarde. Que landó y se colocó en primera posición. Fernando Alonso tuvo una buena salida pero se salió por fuera y al final tuvo que perder posiciones. Hasta la quinta adelantando a Ricciardo y a Hamilton. Aunque Ricciardo le supo recuperar la posición al final de la primera vuelta. Y el que supo sacar gran provecho de esta salida fue una sexta. Que la séptima posición pasó a la cuarta. Hamilton adelantaría a Fernando Alonso y más tarde lo haría también Sergio Pérez. Empezaría a hacer un trenecito George Russell por la tercera posición al que se le sumaría Lewis Hamilton. Y Max Verstappen en la zona baja empezaría a remontar y adelantaría a Valtteri Bottas al cual le empezaría a costar adelantar. Lando Norris y Carlos Sainz con el tapón de George Russell pudieron sacar una ventaja de 6 segundos con los de detrás. Pero Lando Norris empezaba a tener más ritmo que Carlos Sainz. Max Verstappen en su remontada se toparía con Charles Leclerc y a punto estaría de coleccionar con el piloto de Ferrari. En una tentativa de adelantamiento de Leclerc a Sebastian Vettel. Novia Verstappen le cerró en un movimiento defensivo y no pasó nada por suerte. Le adelantaría unas vueltas más tarde. Carlos Sainz empezaba a tener sus neumáticos medios en las zonas y Lando Norris se mostraba con mucho más ritmo. Incluso los de detrás empezaban a recortarles tiempo. Y finalmente Lando Norris pudo adelantar a su buen amigo y colocarse el líder de carrera y empezar a abrir hueco con el Ferrari. Lance Strolls sería el primer piloto en abrir la ronda de paradas para hacerle un undercut a George Russell. El cual le saldría cuando este tuvo una mala parada cuando entró una vuelta más tarde. Carlos Sainz también entraría en boxes. Poco después tendría también una mala parada y saldría justo por detrás de Valtteri Bottas. Ricciardo sería entonces el que empezaría a hacerle trenecito a Lewis Hamilton y Checo Pérez detrás. Y cuando este se metió a boxes el piloto mexicano y el piloto de Mercedes empezarían a sacar ritmo y empezarían a recortarle tiempo a Lando Norris. Max Verstappen que se pudo desembarazar de los pilotos de en medio se acercaría a Fernando Alonso pero no le podría adelantar. Lewis Hamilton y Max Verstappen harían su parada en la misma vuelta con Lewis Hamilton saliendo por detrás de Lance Stroll. Y Max Verstappen en paralelo con Esteban Ocon. Lando Norris también haría su parada y dejarían a Checo Pérez y a Fernando Alonso en las primeras posiciones. Carlos Sainz se toparía con Pierre Gasly y empezaría a perder tiempo cuando Lewis Hamilton se desembarazó de Lance Stroll. Y Mick Schumacher se retiraría. Lewis Hamilton sería capaz de llegar pronto a Carlos Sainz y le adelantaría. Y una vuelta más tarde haría lo mismo con Pierre Gasly. Mientras que Lando Norris se quitaría a Charlie Klerk cuando este empezaba a sufrir con sus neumáticos. Y pronto el Monegasco haría su parada. Pérez y Alonso también harían su parada. Y la parada del mexicano fue muy mala. Tardó 8 segundos en salir de boxes y cayó justo por detrás de Daniel Ricciardo. Cuando a priori podría haber llegado a salir por delante de Carlos Sainz. Fernando Alonso que salió de boxes por detrás de Max Verstappen le adelantaría. Y Lewis Hamilton empezaría a darle caza rápidamente a Lando Norris. Cortándole más de medio segundo por vuelta. De pronto empezarían a dar avisos de que podría llegar la lluvia para las últimas vueltas. Pero eso era una posibilidad un poco efímera. Ya que la lluvia ya estaba amenazando durante toda la carrera. Que si pasando por el alrededor del circuito sin llegar a tocar. No es mucho problema. Vamos a olvidarnos de la lluvia. Mientras que Checo Pérez empezaría a atacar a Daniel Ricciardo. Pero, pero, pero ¿qué haces poniendo los paraguas? ¡Ah! ¡Que está lloviendo! ¡Que está lloviendo! Pues si, los fantasmas de Brasil 2008 empezaría a renacer... Cuando la lluvia empezó a caer y no flojo. En el circuito. Empezaría a caer por la zona del segundo sector. provocando que Lando Norris cuando Lewis Hamilton ya estaba en posibilidad de reser se saldría de pista y Lewis Hamilton no podría adelantarle, se quedaría por detrás pero sin posibilidad de adelantarle y la lluvia empezaría a intensificarse Pérez que había conseguido adelantar a Daniel Ricciardo, adelantaría a Carlsen para colocarse tercero y Alonso pudo adelantar a Daniel Ricciardo y se puso a la caza de su compatriota el cual le conseguiría adelantar cuando empezaría en las primeras paradas de los pilotos para poner neumáticos de lluvia intermedia habría un rifirrafe entre los pilotos de Anston Martin con Nash Stroll cerrándole la trazada a Sebastian Vettel tocándose y más tarde cuando el piloto alemán se puso por delante le tocó en la rueda trasera derecha y de suerte no le provocó un pinchazo a su compañero de equipo y de hecho en esa misma vuelta se tocó con Pierre Gasly haciendo trompear al piloto francés Hamilton entra en boxes cosa que Lando Norris no haría al igual que Max Verstappen y Fernando Alonso adelantaría a Checo Pérez y se colocaría momentáneamente en tercera posición pero claro aquí Alpine y McLaren y también en parte de Red Bull con Checo Pérez cometieron un error dejando a sus pilotos fuera en pista mientras que el resto empezaba a parar cuando la lluvia empezó a intensificarse la lluvia se intensificó y pronto la ventaja de Lando Norris con Lewis Hamilton se desvanecería a nada y el piloto inglés llegó a salirse por fuera de la pista indicativo que era imposible seguir con esos neumáticos y tanto él como Alonso como Pérez como Leclerc entrarían en boxes viendo que la situación era incontrolable y perdieron sus respectivas posiciones y Lewis Hamilton siendo uno de los listos de la clase siendo los primeros en poner neumáticos intermedios conseguiría cruzar la línea meta primero y ganar finalmente el gran premio de Rusia con Verstappen segundo y Carlos Sainz finalmente se llevó el tercer puesto buena carrera de Lewis Hamilton que tras esta victoria se coloca líder del mundial de pilotos pero eso sí por solo dos puntos ya que Marcel Sainz también ha sabido remontar hasta la segunda posición saliendo último y eso sí con un poco de ayuda de la lluvia y ha provocado que eso la ventaja de Hamilton solo sea de dos puntos y una tercera posición de Carlos Sainz que la ha luchado bastante pero eso sí igual el podium se lo merecían otros pilotos más que él pero un podium totalmente merecido para el piloto de Madrid buena carrera de Daniel Ricciardo que ha tenido que hacer de escudero para su compañero y con la lluvia ha salido a sacar la cuarta posición gran ventaja que han conseguido Bottas y Raikkonen ya que han sido los primeros en parar en boxes buena posición de puntos para George Russell que también ha sido un poco perjudicado por la lluvia pero el Williams tampoco tiene mucho ritmo y aún así se acerca otra posición de puntos y como no señores carrerones de Lando Norris y de Fernando Alonso Lando Norris desde que adelantó a Carlos Sainz no soltó el hidrato de la carrera en ningún momento sacando un ritmo impresionante incluso se ha llevado el punto de la vuelta rápida pero la lluvia ha jugado en su conta al igual que Fernando Alonso que con la comparativa en su compañero no ha habido color en este gran premio y fue lo que dije en el vídeo de Fernando Alonso se tienen que juntar las tres cosas buen ritmo de Alonso, el coche que esté funcionando bien en el circuito y lo más importante la suerte parecía que la suerte le iba muy bien y con un buen ritmo y estaba ya en tercera posición pero la lluvia se intensificó y tanto él como Lando Norris como Checo Pérez fueron los más perjudicados eran los que más arriba estaban sin haber entrado en boxes y decidieron arriesgarse confiando que la lluvia no fuera más cosa que así fue finalmente Alonso solo pudo ser sexto y Norris séptimo tras poder haber tenido grandes resultados ambos en esta carrera y Checo Pérez más de lo mismo esta vez ha sido muy buena carrera de Checo Pérez que ha estado muy cerca de Hamilton durante toda la carrera y esta vez no se ha podido llevar el podio por culpa de la naturaleza y hasta aquí el gran premio de Rusia la verdad es que nadie se esperaba un carrerón así en Sochi aunque la clasificación ya nos daba pie a que iba a ser una buena carrera al menos mejor que la de estos últimos años y si os ha gustado la carrera y el vídeo dejad un buen like suscribiros y nos vemos en el próximo hasta luego chau chau